¡Aquí luego si queréis que cantar y dar palma! ¡Es el norte! ¡Aquí luego si queréis que cantar y dar palma! ¡Aquí luego si queréis que cantar y dar palma! ¡Aquí luego si queréis que cantar y dar palma! ¡Aquí luego si queréis que cantar y dar palma! ¡Verdad! ¡Que viene en San Borinero! ¡Que viene en San Borinero! ¡Vosgan por ir en laucha! ¡Vosgan por ir en laucha! ¡Que viene en San Borinero! Todas las calles se alegran con los sones de la flauta. Aire de jota despierta los lirios de las ventanas, los ritmos del tamborín se enredan entre las palmas. De jota despierta los lirios de las ventanas, los ritmos del tamborín se enredan entre las palmas. De jota despierta los lirios de las ventanas, los ritmos del tamborín se enredan entre las palmas.